Si no me contesto Pelas que el dolor Viva ella Ella, ella, ella Como tu mente Matinéa Por la vida no pensando Juroque lo mas que lema Lo mas que me Sin tendida por me Se culze se回來 Mi amor si no se olvidó F Patrol en tu corazón Y disparol La aventura Que no se corta, no, 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 que se despondeme Yo no hay chocolado, trae por lo que apoya su mano No, 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 yo te cojaste, no lo jubilizaste A la fecha en la que acudí a ti, que no se que Si me cojo, me ando en la que se quise ¡Suscríbete al canal!